Música Un lunes de estos pasados se produjo un acontecimiento, a mi me voy a ver muy importante desde el punto de vista de la funcionalidad de la democracia nacional, de las instituciones democráticas que es la convocatoria que hizo una comisión legislativa del presidente de la república para que rindiera cuentas, eso es lo que se llama control político, es una cosa muy importante porque una de las funciones de los diputados es control político y hacer las leyes. Por ejemplo, cada rato lo hacen. Bueno, no sé, pero digamos, en Costa Rica no es tan frecuente llamar al presidente, ni es tan frecuente llamar a los ministros, pero bueno, es un acto de fortaleza de la democracia, yo creo que eso es una cosa importante. En este caso, yo creo que hay que exaltarlo, es el valor del funcionamiento democrático que tenemos, separación de poderes, sometimiento del presidente a ser convocado a rendir cuentas. Entonces, eso lo valoramos, pero digamos, aquí lo que yo lo que quisiera hacer es más bien como una pequeña reflexión de, ahora sí, de la integración de esa comisión de diputados, porque las comisiones, en este caso es una comisión especial investigadora que se forma a ese propósito para investigar el asunto del cemento y otros negocios, entonces se integra con diputados de fracciones. Y esa integración de los diputados corresponde al valor democrático también de la multiplicidad de partidos que hay en la asamblea y la capacidad que tengan algunos de ellos de poner gente, porque las comisiones legislativas, que son permanentes y otras, prácticamente no permite que un diputado pueda estar en todas, es imposible, tienen que estar en una, dos, tres, lo más. En este caso, y ahí los partidos mandan a esa comisión que se supone que debe ser muy especial y muy importante, y hay algunos diputados, bueno, ahí está integrada. Cuando funciona esa comisión, establecen un plazo de funcionamiento, vamos a trabajar dos horas con el presidente, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ya esa es, a mi modo de ver, una salida equivocada, porque si se trata de ir a hablar con el presidente, pues hay que ir con una agenda más abierta y no con una agenda cerrada de tiempo, porque esas dos horas, esas dos horas de tiempo además, se las dividen en proporción de tiempo, de acuerdo al tamaño que cada partido tiene en la asamblea, por eso habían, hay diputados que podían tener, un grupo de los diputados de esa comisión tenían 45 minutos para preguntar, otros 30 y otros 15, porque eso está en proporción, así funcionan en la asamblea legislativa. Pero ahora viene el otro, la otra situación que es como absurda. Si tienen 45 minutos para preguntar, dentro de esos mismos 45 minutos, el presidente tiene que responderles, lo cual también... Claro, lo limita mucho. Es una limitación al presidente. Pero la peor limitación es cuando los diputados usan 80% de su tiempo, hablando paja, justificando cosas que no tienen que justificarse, de por qué están ahí frente a él, agradeciéndole que haya llegado ahí. Y entonces las preguntas no las formulan adecuadamente, o en un caso de los que sucedió ese día, después de que el diputado habla 12 minutos, le dicen, tiene 3 minutos al presidente para contestar. Sí, 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 absurdo. Es una cosa que es una idiotez absoluta, pero más idiota de los diputados. Pero además... Que estaban ahí haciendo un mal uso de su tiempo, cuando debieron haber llegado con un interrogatorio respetuoso, pero a lo que iban, y no hablar paja, como muchos de esos. Y hubo dos diputados, a mi modo de ver, que fueron desastrosos. Ah, eso es. El de Abelino. Ah, eso iba. Y el del Libertadio. Qué desastre, diputados. Qué vergüenza de diputados. Así fue. No, no, eso fue un bochorno. No, el del Libertadio fue horroroso. Y Abelino también. Y Abelino fue peor. Sí, sí. Y cuando el árbitro del Partido México, de Costa Rica, no nos quitó un penal, le gritaban, diputado. Mejor le hubieran dicho Abelino. Sí, sí, qué desastre. Tal vez, incluso yo, me dio mucha, mucha, bueno, vergüenza, porque, bueno, perdón, las dos diputadas de la elección también dieron vergüenza. Estoy de acuerdo. Porque son mujeres, no. No, hay una, pero la de Frente Amplio fue buenísima. Bueno, la Maureen Clark fue un desastre. Sí, o sea, y pone una cara así de sospecha y de... No, no, pero preguntándole cosas tan tontas. Estúpidas. No, pero... No, para mí la mejor, de veras, la mejor fue la de Frente Amplio. Pero yo creo que... Esta muchacha es muy inteligente, esta señora. Hace mucho rato en... 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 Vamos a ver, en decir cosas que pueden haber sido ciertas, pero que no eran... No tenían que ver, es decir, pudo haber hecho... ¿De quién estás hablando? De Patricia. Ajá. Pero bueno, de todos modos, miren, el conjunto de los diputados, claro, por causa principalmente de... Uno de ellos fue tenebroso. La verdad es que... Yo me sospecho que nunca creyeron que... Porque como los otros presidentes, cuando les han tendido el anzuelo para que vayan, todos se han negado. Porque es que también eso es. Hay una tradición de negarse a ir y Oscar Aria fue un especialista en eso. Y cuando vino lo de la trocha, ¿quién hubiera... Ni amarrado hubieran llevado a... A Laura. A Laura. A la chinchilla. Pero aparte de eso, habría que... Institucionalizar mejor ese control político. Por ese medio, claro. Sí. Acercarlo más al sistema parlamentario. Pero con esa calidad de parlamentario... Sí, claro, exactamente. Sí, yo empezaste. No, 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 porque supone también una calidad de preguntas. Es que... Es claro. El problema es cuando no hay calidad de preguntas. Pero la calidad de preguntas... No, no, nadie. ...le supone la calidad de quien interroga. De toda la comisión, excepcionalmente unas cuantas preguntas. Unas cuantas preguntas. Lo demás fue pura... Oton estuvo muy bien. Oton hizo preguntas y no quiso... Muy certero. Lo trató con guantes de sede al presidente, pero ya moliso cosas. Sí, sí. Lo demás fueron lamentos y sollozos. Sí, sí. Ah. Y discursos así mismo ellos de que querían oírse y verse en la cámara de la Casa Presidencial. Ahora... Horrorosa comisión esa. Qué mala. Tal vez... Tal vez... No sé. Porque yo he visto en otros... En algunos casos, no es que soy especialista, pero... He visto en algunos casos en... En los parlamentos europeos... Claro, son sistemas parlamentarios plenos, pero... Aunque no hablan todos los diputados, están todos presentes oyendo... Así es. Al que habla bien. Al presidente del gobierno español. Sí, claro. Sí. Y se producen debates. Exacto. Pero con ciertos diputados. Exacto. Hay una organización interna de los grupos, pues también para que eso... Como que desarrollen voceros. Yo quería aprovechar esto también un poco para decirle a nuestros televidentes y a radio oyentes algo que es importante del funcionamiento del aparato del Estado. Porque el presidente, en una parte de sus respuestas, cuando le preguntan algo, él dice... Yo no tuve que ver con el nombramiento de esos miembros de la Junta Directiva del Banco. Eso los nombró el Consejo de Gobierno. Sí, sí. Y evadió una responsabilidad. Claro. Pero eso no es correcto. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Pues eso es nada más como para ilustrar a quienes nos oyen. Sí, sí, sí. No digo educar, pero digamos, es parte de la educación política de cómo funciona el Estado. Pero el Poder Ejecutivo, lo que se llama Poder Ejecutivo, que generalmente lo vemos en la figura del presidente, tiene cuatro formas de manifestarse o de expresarse. Una es en la figura del presidente de la República, en los actos que sólo él puede hacer. Eso es nombrar ministros, destipir ministros, por ejemplo, son actos propios del presidente. La segunda forma es en lo que hace el presidente acompañado de un ministro o de varios ministros, presidente y ministra de Cultura y Educación, actuando juntos. Ahí está el Poder Ejecutivo actuando. La tercera forma es cuando los ministros actúan por sí solos en las responsabilidades que a ellos les corresponden. Actos de ministerio son actos de Poder Ejecutivo. Y la cuarta forma, la cuarta forma es el presidente en conjunto con todos los ministros en lo que se llama Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno lo preside el señor presidente. Y probablemente en ese Consejo de Gobierno el presidente es el que propone la lista de los candidatos a ser nombrados en las juntas directivas. Y esas juntas directivas, esos candidatos se proponen con una hoja de vida mínima, con algunos datos básicos, quién es, qué hace, si pertenece o no al partido, etc. Ahí no nombran gente que sea desconocida. Yo sé, además, que en ocasiones la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, ofrece también unos datos de vida de esas personas, para que los conozcan también de acuerdo al registro político que lleva la Oficina de Policía Política de este país, que no es solo de este gobierno. Se pegó a la mamá de Paques Entrada. Exactamente, todo eso. Y sobre eso votan. Ahí lo interesante, cuando el presidente dijo, eso fue el Consejo de Gobierno, había que preguntarle, señor presidente, ¿usted forma parte de ese Consejo? Sí, ¿usted lo preside? Sí. Díganos una cosa, ¿los votaron por unanimidad o hubo oposición? ¿Usted se opuso a ellos? ¿Esas eran las preguntas? Claro. Sí, sí. Sí, claro. Hay ciertos puestos de servicio exterior también que pasan por el Consejo de Gobierno. Los embajadores. El presidente es el que los nombra, los embajadores. No, no, pero son nombrados por Consejo de Gobierno. Sí, yo sé, pero el presidente es el que... Bueno, escoge, obviamente el presidente escoge, propone y el Consejo de Gobierno nombra. Es como cuando decimos... Consejo de Gobierno destituye. Sí, sí, sí. Y Consejo de Gobierno recibe renuncias. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, eso está ancho de la mitología democrática. También, porque, bueno, uno sabe... En realidad, perdón, a nivel de embajadas, el presidente y el ministro de Relaciones son los que efectivamente manejan el asunto. Bueno, son los que dirían la política exterior por mandato constitucional. Exactamente. De manera que lo demás es adorno. Es una formalidad. Sí, bueno. Sí, sí. Es una formalidad. Uno podría decir lo mismo en Estados Unidos porque los embajadores van al Congreso. Al Congreso. No es al Senado. Pero... No, al Senado, bueno. Pero a la Comisión del Senado, sí. No es al Senado. Es muy claro. No es lo mismo. Digamos, al poder legislativo. Sí, digamos al poder legislativo. Al poder legislativo en su forma del Senado. Al poder legislativo, como quiera. Es bicameral. A la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Probablemente. Exactamente. Gracias. Bueno, la verdad es que hay mucho que perfeccionar. Perfeccionar. A mí me pareció interesante. Mucho que desmadrar. La otra cosa, la otra cosa, de forma, de forma. Inicia la sesión. El presidente de la sesión se echa un speech ahí varios minutos. Y le dice al presidente, tiene 10 minutos usted para hablar. Y entonces el presidente dice, mire, yo vengo preparado para hablar media hora. Le pido permiso. Entonces, se arma una discusión. Donde suspenden la sesión para tomar un acuerdo para darle permiso. Eso dio oficio. Por cortesía protocolaria. Al mismo presidente le hubiera dicho, señor presidente. Que disponga de su tiempo. No, pero además. Además. Qué baboso para dirigir un cuerpo colegiado. Un cuerpo legislativo había en ese momento. El conjunto es viscoso por lo siguiente. Vamos a ver. Viscoso. No, no. Viscoso por visco. Uno se encuentra. A mí me ha pasado que me ha encontrado presidente en el supermercado. Lo saludo y sigamos recto. Sí, me lo encontré. Porque vive en San José. No vive en Tumbuctú. Ni en Petionville. Y vive cerca del supermercado al que vos vas. Yo me he encontrado en ese mismo supermercado a su señor esposa. Sí, sí, sí. Yo también. Tranquil ahí. Sí, sí, sí. Aparentemente sin guardaespaldas ni nada. Bueno, pero el punto especialmente los viernes. Ah, no, ya no sé. El problema, a lo que iba ya es que no hay una manera civilizada, mínimamente cortés, de hacer que se comuniquen funcionarios subalternos de ambos presidentes para ponerse de acuerdo sobre detalles como ese. Sí, claro. Sería lo elemental, pues, de lo que se trata es de buscar que la comisión sirva para algo. Claro que en manos de la asamblea legislativa que tenemos nunca va a servir para nada. Pero bueno, hay que hacerle teacho. Es tan sencillo. Zapote no está a 200 kilómetros por la chaua de la jungla. El teléfono no existe para que dos funcionarios hablen. En fin, en fin, en fin. Yo recuerdo haber estado haciendo gestiones para cosas de presupuesto de la universidad en la asamblea legislativa. Digamos, había prisa porque el tiempo para probar un presupuesto extraordinario corría. Y entonces, voy a hablar con el presidente de la asamblea legislativa y el presidente me dice que no, que no ha llegado. Y yo digo, hey, esto es un problema porque entonces estamos fregados. Nada, nada, nada. Y ahí se fregó todo. Entonces, el presidente de la asamblea legislativa tomó el teléfono y llamó a la secretaria, el presidente de la república. Y habló con ella y le pasaron a hablar con el presidente. Y yo no sé qué dijo el presidente de la república, pero yo escuché lo que dijo el otro. Y ya quedó establecido que ahí vendría un mensajero corriendo con él. Con el artefacto. Porque era algo que tenía que firmar el presidente y el ministro de Hacienda. Pero, hey, vea, es un caso donde simplemente... Hablaron los que tenían que hablar y resolvieron un problema. ¿Por qué no pueden hablar en el principio? Dime una cosa, ese problema con ese préstamo, ¿cómo se llama la productora de energía de San Carlos y toda esa zona? Tiene un nombre especial. Incopesca. No, Incopesca. Bueno, como se llame. Que ahora anuncian, así que le dan el préstamo y todo, que los dueños del terreno y de ciertos canales de agua que hay ahí, son otra entidad. ¿Cómo se llama? Que creo que es del Estado. Sí, eso es. Sí, y resulta que no está dispuesto a continuar con el arrendamiento. Pero, entonces, van a quebrar a la empresa en Copesca. Cobalesca. 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 Creo que se llama así. Se parece igual. ¿Cómo se llama esa? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Y entonces, el que sale perjudicado a la larga es el Banco de Costa Rica. Porque no le van a poder pagar. No, pero eso es lo más grandioso. Incluso, el Banco de Costa Rica otorga créditos de platas de 37 millones de dólares para arriba. Sí, sí, sí. Ah, varios. Ponen a una empresa aseguradora para que dé un seguro de caución, como se llama, que garantice eso. Y esa empresa no tiene la capacidad para responder por ese volumen de plata. Pero siempre se había pedido el INSS. Y en este caso, lo hicieron con una empresa privada, que no tiene el recurso. Pero, bueno, pero en todo caso, si ponen a una empresa que no tiene la capacidad económica para responder por un crédito de esa naturaleza, ¿quiénes verdaderamente responden? Sí, sí. Los dueños de esa empresa, los asesores económicos de la Junta Directiva del Banco que recomendaron a esa empresa, la Junta Directiva que conocía el expediente y aprobó, esos tienen que responder y no los costarricenses. Sí, sí, así es. Ahora, yo me pregunto, porque alguien me planteaba, alguien que ha trabajado... INCODED se llama la entidad, ¿verdad? Mira qué mandala, ¿se fue de letras? La que no quiere es la empresa. INCODED es la parte agraria. Sí, es la que no quiere renovar el... Instituto Costarricense de Desarrollo Rural, como se llama ahora. Exactamente. Sí, sí. Que dirigió Rolando González un tiempo. Sí, hace muchos años. Que lo están metiendo en ese reo. ¿Lo están metiendo? Sí, lo están metiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy bonito ese. Para meter a Viberación Nacional, seguro. A ese le están metiendo. Bueno. Así que lo que hay más o menos abierto en este momento... Arroz con... El hueco por donde sale, donde se le entra el aire al ventilador. Y otra cosa que me sorprendió, fue algo así como que el día de la sesión dijeron algo así que esa comisión iba a trabajar 60 días. En 60 días van a investigar todo eso. Si solo tienen un expediente de 16 mil folios que le presentó el presidente de la república, de quienes han visitado la casa presidencial, 16 mil folios, para quienes nos oyen a nosotros, es como si hiciéramos 32 volúmenes de 500 páginas cada uno. No tienen tiempo para revisar eso. Y si además de eso, les entra ahora el presupuesto nacional, que son una piña así de este tamaño, de documentos que tampoco tienen tiempo para revisarlos, ni nunca los revisen, sino que se lo parten, lo parten, lo fragmentan para que un diputado vea una parte y otro y otra. ¿A qué momento...? De hecho, capaces de leerse la enciclopedia británica en una procesión de la santa. O aquella historia que era enciclopedia de evolución de la humanidad, una evolución de la humanidad que era una enciclopedia muy buena, que se había publicado hace como 40 años, que eran como 150 tomos, una cosa así. Hay cosas que ustedes los historiadores deberían mantenerlos mejor informados. De que en una... Ahí en la Feria del Libro, cuando me tocó conversar en público con un escritor peruano, ya le he hecho mucha propaganda, resulta que en un momento dado hice una broma a propósito de que algo no se conocía porque había sido hecho en Alajuela. En el barrio de Carmen. Sí, entonces, lo digo, ¿verdad?, como manera de picarlo, y me dice el peruano, bueno, mire, no podemos tomar a la ligera, a la juela. Fíjate vos, yo me sentí como con cucaracha en bisagra. Porque fíjese usted, que en el año 1600, no sé cuánto es, el único lugar en Centroamérica donde había una enciclopedia, ahí me la... ya no me acuerdo, una enciclopedia a San Andonga, era en Alajuela, en toda Centroamérica. Y dije, ¿cómo usted sabía eso? Y yo, no. Y la culpa la tienen ustedes, los historiadores ticos. De cabeza. Nos faltó un historiador a la abuelense. Que divertido eso, yo no tenía la mayor idea. Está bueno. Pero vos sí hablabas mucho de esa biblioteca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.